¡Hey! ¿Qué onda culto público? Yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político ENFA. Esta semana inicia con el mismo clima de violencia que empezó la anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior a eso. Parece que en nuestro país los criminales compiten para ver quién comete los delitos más gachos. En el Estado de México, a pesar de la alerta de género, las agresiones contra mujeres siguen. Este fin de semana se reportó el asesinato de una madre de familia de 30 años y su hija de 10. La historia se pone peor, pues otro de los hijos de la víctima, que apenas tiene 4 años de edad, fue quien encontró los cuerpos. Pobrecito niño, ya ni la hacen. Lo más preocupante de esta situación no es la mala reacción de las autoridades para combatir a los maleantes, sino que alguien encuentre motivos para hacer algo así. Justo ahora que en México se empieza a formar una pequeña tormenta con la propuesta hecha por el senador Jorge Luis Preciado para permitir que los mexicanos portemos armas de fuego, en Estados Unidos puede soltarse otra vez la polémica sobre la facilidad para comprar pistolas. Ayer la hija del corredor Tyson Gay murió después de recibir un disparo en el cuello durante una balacera. Trini Gay tenía solo 15 años y según los primeros reportes, ella no estaba involucrada con las personas que dispararon. Solo había entrado a un restaurante a comer una hamburguesa y al salir comenzó el enfrentamiento. Seguro la noticia se va a escuchar por todo el mundo y abrirá el debate sobre la venta y el uso de las armas. Pero pues más vale acordarse que todos los estudios que se han hecho al respecto señala que se corre más riesgo al tener una pistola que al no tenerla. Ojalá Preciado agarre la onda. Pues no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político en FARC.